¿Qué pasa con la cárcel? Lo que haces es pelear, pelear por una zapatilla, defender tus cosas más que nada también. Hay mucha maldad. No tenés ni para comer y tenés que pelear por pedazos de pan. La cárcel para mí hoy es un mal recuerdo. Yo creo que arranqué en una cárcel por lo difícil, por las pocas posibilidades que ellos mismos tenían de cambio. La primera vez que llegamos con el rugby a la cárcel era todo sensaciones nuevas. No veíamos de entrada que les gustara el juego, pero con el devenir del entrenamiento empezaron a cambiar las caras. Un día corriendo a la cancha con un amigo que tenía ahí adentro, vi el grupo de los espartanos que estaban entrenando. Y me empezó a interesar y tenía amigos que estaban haciendo rugby que me invitaban y me empezó como a motivar algo de empezar a entrenar con ellos. Cuando llegué ahí, no, te traían botines, medias, pantalones, camisetas, te lo daban. Parecía medio raro, viste, porque que te den las cosas era medio raro. Claro, antes de quitártela, no, te la daban a las cosas y estaba acostumbrado a otra cosa. Al ver esos cambios tan rápidos nos motivaron a seguir yendo, a ver hasta dónde se podía llegar con esto. Y la verdad que fue un cambio completamente distinto. No pensé que me iba a encontrar con lo que me encontré en el pabellón, que era una unión tremenda. El compañerismo, aparte de la paz que hay en esos pabellones, no se compara. Espartano quiere decir cambio, estudio, compromiso, nada, ser gentil, comprometerse consigo mismo, con su familia y con los demás. Y mirá, espartano es lo que me dio la posibilidad de poder volver a vivir, ¿no? De que, de descubrir esos valores que yo nunca los tuve, ¿no? Que mi papá a mí lo único que me daba era palo y palo, ¿no? Lo mataron cuando yo tenía seis años, apuñalada, ¿no? Fue una vida muy dura la que tuve de chico y espartano me dio ese amor de padre, ¿no? Me dio la gente de la calle que iba, me daba ese abrazo. Me dio esa confianza que en mí que yo no tenía, ¿no? Que yo solamente pensaba que mi único oficio era salir a robar, ¿no? Apartano me hizo abrir la mente de que creo que yo estaba para muchas cosas y muchas cosas buenas, ¿no? Hoy soy electricista domiciliario, nací a la Fundación Oficio, hoy tengo un trabajo donde estoy en una buena categoría y la verdad que todo eso se lo debo a mi camiseta, ¿no? Mi felicidad antes era mi egoísmo, mi yo, mi vanagloria, creía yo que era mi felicidad, ¿no? En ese momento y hoy en día mi papá, mi familia son la verdad mi felicidad y son los que me motivan y son los que realmente le dieron sentido a mi vida. Yo hoy soy lo que soy, gracias a Espartanos. Es la realidad y siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Los espartanos a mí, los espartanos me salvaron la vida. Los espartanos a mí, los espartanos me salvaron la vida. Los espartanos a mí, los espartanos a mí, los ispartanos me salvaron la vida. Los espartanos a mí, los espartanos me